Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Jade Janks. Ahí arriba en la que está en pantalla pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. Jade Janks nació el 14 de octubre de 1983 como producto del matrimonio entre Steve y Jenny Janks, conocidos por sus varios negocios en el sector de la construcción en California. Sin embargo, ni de sus padres ni de sus primeros años de vida tenemos demasiada información, lo que nos hace pensar en que esos años no sucedió nada demasiado relevante y que su vida fue como la de cualquier otra niña. Cuando todavía era una preadolescente a principios de la década de los 90, sus padres se divorciaron y Jade pasó a vivir con su madre. Es importante aclarar que siguió teniendo relación con su padre, no es que Steve desapareció de su vida o que no se llevaban bien. Jade y él tenían una relación de lo más normal. Sin embargo, cuando su madre volvió a casarse en 1997, la relación entre padre e hija sí comenzó a enfriarse. Hacía aproximadamente dos años que su madre salía con Thomas Tom Merriman, cofundador y CEO de las Granjas de Mariposas, una fundación sin fines de lucro ubicada en Encinitas, una ciudad de California entre Solana Beach y Carlsbad. Para quienes no sepan, una granja de mariposas es una forma diferente de llamarle a un santuario de mariposas. Su objetivo es cuidar especies en peligro y ofrecerles a estas un lugar seguro para estar. Desde que se casó con Jenny, Tom estableció una relación muy cercana con Jade, quien para entonces tenía 14 años. Más allá de que Jade todavía tenía contacto con su padre biológico, al vivir con su madre y Tom, este pasó a ser la figura paterna más presente en su vida. No únicamente durante su adolescencia, sino durante el resto de su vida. Un ejemplo de esto son los posts que Jade hacía hasta el momento de los hechos en sus redes sociales. El día del padre siempre subía fotos con Steve y Tom, incluso cuando su madre se había divorciado de él en el año 2008. Esto fue, según lo que afirman algunas fuentes, después de varios episodios de violencia doméstica hacia ella. Después de este divorcio, la relación de la joven con su ex padrastro siguió como siempre. Jade siguió pasando tiempo con él y, por sus propias palabras, sabemos que Tom hablaba de ella como su hija, mientras que Jade se refería a él como su padre. La madre de Jade tenía problemas con el alcohol y, en algún momento, también se supo que consumía drogas, además de sufrir de alguna enfermedad mental que hacía la convivencia con ella aún más difícil. Jade explica que esta fue una de las razones para que su relación con Tomás se volviera más cercana. Ella podía encontrar en él una persona que la ayudaba a lidiar con estos temas. Había ocasiones en las que Jenny, su madre, se ponía en contra de alguien en específico, ya fuera su propia hija o su entonces esposo. Es así que se apoyaban los unos en los otros. Jade también lograba con esto sacar a su hermano del medio de estas peleas. Porque sí, encima de todo esto, ella tiene un medio hermano con quien compartió el hogar en el que vivían. Aunque era bastante más chico que ella. No tenemos la edad exacta, pero Cash Merriman es por lo menos 14 años más chico. Por lo que en aquel momento, cuando las peleas en la casa ocurrían, él no entendía lo que pasaba alrededor. Y como Jenny comenzó a ser arrestada por posesión y pasar tiempo lejos, Cash no vivió lo mismo que Jade ni tenía una perspectiva parecida del asunto. Eventualmente, Jenny volvió a ser arrestada y mientras ella pasaba tiempo en la cárcel, Thomas, Jade y su hermano buscaron un nuevo lugar para alquilar y vivieron juntos los años siguientes. A los ojos de Jade, su padrastro era entonces como un amigo o realmente una figura paterna. Pero claro que no todo es así de simple. En los papeles de divorcio, ambas partes aclaran que hubo situaciones cuestionables provenientes tanto de Jenny como de Thomas, algo que veremos un poco más tarde. Jade pasó 5 años viviendo con su padrastro hasta que decidió buscar un lugar propio. Thomas se había vuelto demasiado dependiente de ella y necesitaban un descanso el uno del otro. Así, a los 18 años, de paso para estudiar en la universidad, Jade se fue del hogar dejando a su hermano de 4 años en aquel entonces, a quien había ayudado a criar en la casa junto a Thomas. Más allá de esta relación y centrándonos un poco más en Jade, gracias a su perfil en redes sociales como LinkedIn, sabemos que asistió a dos universidades, San Diego Mesa College y Miracosta College, donde inspirada por sus padres, decidió estudiar también algo relacionado en cierta forma con la construcción, diseño de interiores. Su carrera como diseñadora de interiores fue bastante exitosa. Desde que se graduó hasta 2018, Jade trabajó en varias compañías de prestigio hasta fundar la suya, Jade Young's Interiors, en donde prometía ayudar a que tengas todas las herramientas para crear un espacio único del que estés orgulloso de llamar hogar. Aunque la historia es un poquito más larga. Jade siempre tuvo ayuda de parte de su familia biológica y política. Después de graduarse, ella consiguió su primer trabajo en febrero de 2001 en Young's Construction Inc., que vendría a ser la empresa de su padre biológico, donde gestionó las tareas administrativas y supervisó. Este empleo lo tuvo durante 3 años y 3 meses para obtener algo de experiencia laboral y poder después adentrarse, sí, en el mundo corporativo. Más tarde, en abril del 2004, consiguió el trabajo de ingeniera de proyectos en Gordon Prill, y estuvo ahí unos cuantos años. Finalmente, después de ganar experiencia durante más de 7 a 8 años, fundó su primer negocio llamado Young's Style & Stone en marzo de 2008. Luego, en 2013, comenzó a trabajar como consultora de arte senior en Peterlick, USA. Finalmente, después de más de 10 años de ejercer en diseño y entender bien a qué quería dedicarse, lanzó Jade Young Interiors en 2018. Entonces, tuvo experiencia laboral impulsada por su familia y fue ayudada en el camino para tener una carrera estable a sus 37 años, que es justamente cuando ocurre esta historia. Cuando su empresa empezó a despegar en 2020, el coronavirus detuvo el mundo. Estados Unidos, al igual que Argentina y prácticamente todo el resto de los países, terminaron en cuarentena y tanto ella como Tom se vieron recluidos en sus hogares. Thomas era ya un hombre grande de 64 años, por lo que entraba dentro de las poblaciones de riesgo y debía cuidarse más. Un poco por eso y otro poco para poder cuidar de él en lo que venía de su vejez, Jade terminó mudándose literalmente al lado de donde había estado viviendo su padrastro en los últimos años. Los vecinos fueron testigos de lo que era una relación casi perfecta entre padre e hija. Una de sus vecinas, Ramona Hamilton, recordó en una entrevista como varias veces en el aislamiento y invitó a su vecino a cenar con el objetivo de pasar más acompañados la cuarentena. La respuesta de Tom era siempre la misma. Siempre ceno con mi hija. Nunca se refería a Jade como su hijastra, sino directamente como su hija. Y para ser justos, Jade actuaba exactamente de esa manera. Era su hija, se llevaban muy bien, eran familia sin importar que fuera o no biológico. Ellos no solo compartían las cenas, sino que incluso en los momentos malos de la salud de Tom, Jade se encargó de ayudarlo. Fue así que descubrió lo que hizo que hoy conozcamos esta historia. El 15 de diciembre de ese mismo año, es decir, del 2020, Thomas se cayó estando borracho en su casa. Esto no solo generó que se lastimara físicamente, sino que evidenció sus problemas con el alcohol. Por lo que se le sugirió que lo mejor era que se mantuviera en el hospital Scripps Hospital, en encinitas, para ayudarlo con su adicción. Es decir, darle herramientas necesarias para poder estar sobrio. Jade, al igual que el resto de la familia de Tom, se mostraron sumamente empáticos con el hombre, apoyándolo y cuidando no solo de él, sino también de su casa. Siendo la encargada de esto último, Jade, ya que recordemos que vivía literalmente pegada a la casa de su padrastro. Era muy fácil. No sabemos si los vecinos estaban enterados de esta nueva situación en la vida de Tom, pero recordemos que estábamos todavía en plena pandemia, y que no ver a alguien a las afueras de su casa era en realidad lo más común. Sin embargo, el 1 de enero del 2021, la oficina del sheriff del condado de San Diego recibió la llamada de Adam Siplyak, quien afirmó que su amiga Jade Janks había asesinado a su padrastro Tom Merriman. Bueno, tengo una situación. Ayer de noche, una amiga mía me pidió que fuera a su casa. Me dijo que cabía la posibilidad de que hubiera asesinado a su padre. Estuve pensando en esto toda la noche. Apenas dormí y estoy muy asustado. No quiero ser parte de esto. No quiero tener nada que ver con ella. No sé si realmente lo hizo. Este amigo, Adam, proporcionó a la policía también el nombre de la supuesta víctima, y ante lo raro de la llamada, como lo nervioso que se había escuchado el hombre, los oficiales decidieron ir hasta el domicilio de la supuesta víctima. Y aunque no pudieron dar con Tom o ninguna señal de que estuviera en su casa, en Solano Beach, aprovecharon para preguntarle a sus vecinos. Ramona Hamilton, como otros vecinos, hablaron con la policía y todos coincidieron en que habían visto el día anterior, 31 de diciembre del 2020, a Thomas en la SUV de su hija. Iba en el asiento del copiloto y según lo que declararon los vecinos, no se veía demasiado bien. Lo que atribuyeron a las dos semanas que había estado internado. Siendo una fecha importante, saludaron a ambos, pero ninguno notó nada extraño, y volvió a sus preparaciones para Nochevieja. Después, no pensaron más en el tema hasta el día siguiente, cuando a primera hora de la mañana, Jade golpeó la puerta de los Hamilton para informarles que había estado sacando un par de cosas viejas de su casa y que había hecho un desastre, pero que iba a limpiarlo. Efectivamente, en la entrada de su casa y la de su padre, había unas cuantas cajas, bolsas y demás. Una pila de basura. Esto había sido horas antes de que la policía llegara preguntando por Tom. Mientras los vecinos hablaban con los oficiales, vieron como el auto de Jade salía de la casa y de forma inmediata la detuvieron para preguntarle sobre el hombre, llevándola a la estación de policía. En ese primer intercambio, la cuestionaron sobre Tom y su paradero. Su familia hacía más de 48 horas que no lo veía. Jade admitió haberlo recogido del hospital y llevarlo hasta su casa, pero negó tener alguna idea de dónde podía estar, mostrándose tan preocupada como uno esperaría que estuviera dada su relación con el hombre. Sin motivo para retenerla, entonces la policía dejó ir a la diseñadora y centró sus esfuerzos en conseguir una orden judicial para poder acceder a la casa del hombre, la que consiguieron el 2 de enero. Esa misma mañana, un grupo de policías se dirigió a la casa de Tomás para buscar por algo que indicara dónde estaba, dónde podía haberse ido. Cuando notaron la pila de basura ubicada en la entrada que compartía con su hija. En ese momento no fue necesario mover más que un par de bolsas para encontrarse con que debajo de toda la basura se encontraba el cuerpo sin vida de Tom Merriman. Todavía con la pulsera de admisión del hospital y la misma ropa con la que había salido del mismo, una remera y los pantalones de su pijama. Recordemos que para entonces ya tenían a una sospechosa e inmediatamente Jade fue arrestada y acusada por el asesinato de Tomás. Pero claramente quedaba una gran pregunta y es ¿por qué una persona que tenía tan buena relación con él lo mataría? Una vez arrestada, Jade se negó a contestar más preguntas. Sin su cooperación, la policía debió empezar a investigar por su cuenta para responder estas preguntas. Para esto, lo primero que hicieron fue interrogar a Adam Zipia, quien había hecho la llamada unos días antes. Adam entonces confirmó la historia que antes había dado por teléfono. En la última noche del 2020, Jade le pidió que fuera a su casa para hacerle un favor, mover el cuerpo de Tom, a lo que él se negó de forma inmediata. Por lo que nunca llegó a ver el cuerpo, aunque según su declaración, Jade le confesó haberlo asesinado. Primero dejándolo inconsciente gracias a somníferos y luego de eso ahorcándolo hasta asesinarlo. Si la historia de Adam era cierta, entonces se tenía que reflejar en la autopsia, aunque esto no pasó. En el cuerpo de Tom no se encontró evidencia de que hubiera sido estrangulado. El informe final de la autopsia determinó que la causa de muerte era en realidad por intoxicación de solpidem, nombre comercial de una medicación para dormir. Lo que no coincidía por completo con la historia que Adam les había contado. No era la evidencia que estaban buscando para confirmar que Jade había sido la asesina. Lo que sí les permitió volver a pensar en ella como la culpable fue su celular. Cuando tuvieron acceso al teléfono, encontraron puntos clave para la investigación. En primer lugar porque a través del mismo pudieron entrar al Facebook de Jade, red social que utilizó una semana antes del homicidio. El 23 de diciembre se podía ver a un hombre que la policía denominó como The Fixer, ya que en uno de los mensajes con Jade aquel día le decía, Si tienes un problema, yo puedo arreglarlo por ti. El nombre real de este hombre era Alan Roach, un guardia de seguridad que quería dar la impresión de ser un mercenario, o al menos Jade se comunicó con él esperando que lo fuera y pudiera ser quien asesinara a Tom por ella. Pero Alan Roach no era un asesino como ella esperaba, y cuando le contó el plan, Alan dejó de contestar, y fue entonces cuando Jade le pidió ayuda a su amigo, Adam, quien terminó llamando a la policía. Lo interesante acá es la intención muy clara que había en los mensajes que Jade le envió a Alan. Asumimos que realmente ella pensaba que este hombre estaría dispuesto a matar a alguien, o que ya había hecho algo similar. Tal vez Alan Roach se refería con arreglar problemas a alguna situación de acoso o problema con otra persona, asustar a alguien, no matarlo. Como sea, Jade le envió textos muy comprometedores. Por ejemplo, le mandó un mensaje a Alan poco después de que recogiera a Tomás del centro de rehabilitación aquel 31 de diciembre de 2020 diciendo, Acabo de darle una dosis para dejarlo inconsciente. En el juicio, eso es básicamente imposible de refutar. Ahí había una intención. Los mensajes eran lo suficientemente acusadores para poder servir de evidencia contra Jade, quien mantuvo su inocencia incluso en el juicio, donde por primera vez declaró por qué la relación con Tomás había cambiado en diciembre del 2020, y aportó lo que la fiscalía y el jurado entendió como el motivo tras su asesinato. Además, en el auto de Jade se encontró lo que la fiscalía describió como un kit de asesinato compuesto por cuerdas y otras herramientas útiles para el objetivo. Como arma homicida, se presentó una toalla con la que argumentaron Jade lo había hecho asfixiar. Una cuerda roja encontrada en el auto tenía ADN de Tomás y de Jane al mismo tiempo. El ADN de Tomás se encontró en lo que sería la sección interior y el de Jane en uno de los extremos. Ella declaró que las cuerdas y la toalla, o este paño que compró, entre otros elementos, eran para un proyecto de arte. Pero además se habló de la posibilidad de que Tomás hubiera sido asfixiado con una bolsa de plástico. Los recibos y las imágenes de la tienda de la Dixie Line en Solana Beach muestran que ella compró el cordón rojo, esta cuerda roja, junto con guantes negros y un paquete de toallas de mano de tela de rizo blanco. Todo esto el mismo 31 de diciembre. Y acá es entonces donde entramos en lo que es o lo que sería el motivo y lo que sorprendió mucho a la hora de entender lo que estaba pasando. Según lo que contó Jade, mientras Tomás estaba ingresado en el hospital, fue ella quien se encargó de limpiar y organizar su casa. Recordemos que vivía al lado, por lo que tenía sentido que fuese así. Como lo había hecho antes varias veces, aquel 23 de diciembre del 2020, Jade entró a la casa de su padrastro para limpiarla, mantenerla, cuando según lo que declaró, sin querer activó su computadora. Quedando a la vista su fondo de bloqueo, una foto de dos senos desnudos que reconoció como suyos. Confundida por la foto que acababa de ver, desbloqueó la computadora para encontrarse con varias carpetas que clasificaban cientos de fotos de ella desnuda. Algunas de esas fotos las reconocía, ya que habían sido sacadas en la intimidad con sus parejas de forma consensuada. Y otras parecían más bien haber sido sacadas sin que ella supiera. Y queda claro que en ningún caso, ella había decidido compartir esas fotos con quien consideraba su padre. Por lo que verlas en esa computadora, encima todas juntas, la hizo entrar en un estado de shock. Sobre este descubrimiento, posteriormente declaró. Fue lo que más violada, usada y desgarrada me sentí en toda mi vida. Me sentía enferma, como que no podía tocar mi propia piel. Ahora, el shock y la reacción inmediata de Jade son cosas completamente comprensibles. Ella compartió en su declaración que estaba aterrada de estar sola, usar el baño o cambiarse de ropa. Evidentemente, esto no justifica las acciones que después tomó, pero sí que explica el posible motivo por el cual habría decidido asesinarlo. Después de todo, esta es una persona en la cual ella realmente confiaba, a tal punto de mudarse junto a él, cuidarlo, estar siempre a su lado para poder ver que sobreviviera al virus en aquel momento, para poder ver que siempre tuviera buena salud. Confiaba mucho en él y de un momento a otro esa relación se quebró por completo. El problema mayor fue su reacción siguiente a esta y más que nada la premeditación, ya que después de esto decidió contactar a alguien para asesinar a su padrastro, a quien hasta entonces había considerado su padre. Este hecho que les estoy contando sería un importante argumento de su defensa en el juicio, donde declaró que encontrar estas fotos no solo significó un enorme shock para ella, sino que la hizo repensar su relación con Tom y darse cuenta que, desde que se conocían, escondiéndose tras la fachada de un hombre cariñoso, había tenido desde un principio contactos y formas de actuar inadecuadas con ella. Cuando I went to clean in his office area, I was kind of wiping things down, and I bumped the mouse on his desktop computer, and it shook the screen away, and I looked, and there's a picture of female breasts on the screen, and I have a beauty mark kind of on my chest, and I look, and I go, those are my breasts, so... Allá por la Navidad del 2002, cuando se firmó el divorcio de la madre de Jade con Thomas, él declaró que su entonces esposa había tirado varias pertenencias de Jade hacia el estacionamiento. Esto incluía algo de ropa, elementos de higiene personal, algunas pinturas, entre otros. Con eso también dijo que ella era verbalmente abusiva y que había estado revisando y tirando cosas de la casa. La madre de Jade, sin embargo, afirmó una cosa que, viendo el cómo sucedió la muerte de Thomas, resulta muy importante. En el reporte está esto. Atrapé a mi marido usando metanfetamina en el garage y en una posición incómoda con Jade. Mi hija de una relación anterior. Si revisamos incluso un poco más su pasado, resulta que Thomas Merriman, un año antes de casarse con la madre de Jade, fue acusado de violar a una mujer. Aunque un jurado lo declaró inocente de cuatro cargos de violación por delito grave y fue declarado culpable finalmente por un cargo de agresión. Tuvo que pasar un poco de tiempo en la cárcel. Volviendo a cuando Jade decidió mudarse, ahí comenzó a notar unas cuantas cosas que quizá en años anteriores no veía. Como que su padrastro la usaba demasiado, dejaba de cuidarse a sí mismo si no lo hacía ella y también solía intentar manipularla. Quería ponerla en contra de su padre biológico y usaba cualquier cosa mala que le sucediera para hacerla sentir mal. Se lo recordaba constantemente. Como les decía antes, Thomas nunca fue tal cual inapropiado con ella o al menos Jade no se daba cuenta de esto. Pero en definitiva, su relación era quizá demasiado cercana y ahí justamente hay una línea que se dibuja entre lo familiar y lo inapropiado. Esta línea era difícil de ver. Para poner un ejemplo, Jade explica que su padrastro le enviaba mensajes diciendo cosas como Nadie te amará nunca como yo, que dicho así puede ser un texto con mucho amor o algo bastante raro, un poco posesivo. Quizá por sí solo no es llamativo, pero cuando lo juntamos con la tendencia de Thomas de querer que Jade lo cuidara y criara a su hermano junto con él, quizá comienza a verse diferente. Para el año 2020, cuando estábamos en pandemia y Jade pasaba mucho tiempo con su padrastro, surgieron algunos problemas, de los que no les hablé. Primero que nada, Thomas había tenido cirugía láser para los ojos y no había salido tan bien. Según él, solía caerse, se mareaba y producto de eso terminaba golpeado. O al menos eso es lo que le decía a sus amigos y a Jade. Ahora, Thomas parecía querer que ella siempre estuviera a su lado. Tanto que no le gustaba que otras personas pasaran tiempo con Jade. En una ocasión, ella estaba de vacaciones con el amigo que la delató, Adam Ziplyak, cuando recibió un mensaje con fotos de parte de Thomas en el que decía que se había caído. Esto implicaba que se había caído por lo de la cirugía, que no veía bien y todo eso. Sin embargo, las fotos tenían, aparte de lastimaduras con sangre, de fondo, una botella de whisky. Entonces, hay una discusión que se armó entre las personas que revisan este caso, actualmente digo, que es si realmente estaba mal de los ojos o si esto era a causa del alcohol, del consumo excesivo de alcohol. Además de, por supuesto, ser una táctica para intentar preocuparla. Thomas no era tan diferente a la madre de Jade. Si bien no se mostraba físicamente abusivo, tenía conductas que, vistas ahora, podrían considerarse malas. Entre algunas de las cosas de las que acusaba a Jenny, se encontraba el consumo excesivo de alcohol. Pero, como les digo, él también era alcohólico y se había vuelto mucho peor durante esa época de pandemia. Es evidente, entonces, que hay un historial que da a entender que Thomas no era tan apto para ser un buen padrastro y que no debería haber pasado tanto tiempo junto a Jade. ¿Qué ocurre cuando una persona en la que confías ciegamente termina siendo en realidad un monstruo? Eso es, quizá, lo que le pasó a Jade. El juicio se celebró en el año 2022 y mientras la fiscalía presentó la evidencia afirmando que Jade había asesinado a Thomas, proporcionándole una dosis de pastillas para dormir, Jade admitió ser quien encontró el cuerpo y ubicarlo bajo la pila de basura, pero negó tener cualquier cosa que ver con la muerte del hombre. En el propio juicio frente a la familia de Tom, declaró lo siguiente. Me disculpo por no haber actuado de la forma que debía ese día. Pienso todos los días en ello y para la familia de Tom entiendo que me odien por lo que creen que hice, pero hay mucho más de lo que alguna vez van a entender. Tras un juicio de varias semanas, el 21 de diciembre del 2022, a casi dos años de la muerte de Tom Merriman, el jurado la encontró culpable y el juez la sentenció a 25 años en prisión con posibilidad de libertad condicional. Lo que más hace ruido con respecto a las intenciones de Jade tiene que ver con los mensajes de texto que envió previo a asesinar a Thomas. Esto fue usado en el juicio y no solo incluye lo que ya les comenté, sino varias decenas de páginas de mensajes hablando un poco en código acerca de lo que tenía planeado hacer. La línea de tiempo es que ella encontró más de 100 fotos suyas en la computadora de su padrastro mientras limpiaba. Le habló a algunos amigos del tema y después le sacó fotos a la pantalla de la PC para después eliminarlo todo y que solo quedaran las capturas como evidencia. Luego de esto, recién va a buscar a Thomas al hospital. En los mensajes ella decía que tenía que actuar, que tenía que formular un plan y luego que debía seguirlo. De todas formas, ninguna de estas personas a las que directa o indirectamente pidió ayuda fue a hacer algo. Nadie le siguió la corriente lo suficiente como para mover el cuerpo de Thomas, por lo cual simplemente quedó ahí. Y me refiero a varias personas porque realmente le contó a más de dos personas, tres, cuatro personas, para ver si alguien podía ayudar. Hay algunas incógnitas que quedaron en aquellos que vieron este caso. En particular, dos. Una es, ¿realmente fue ese el motivo? Y la otra, ¿de dónde sacó las fotos Thomas? Una de las razones más conocidas para este tipo de asesinatos es la del seguro de vida y lo que se suele preguntar es si este caso tenía algo del estilo, si había plata en alguna parte reservada para Jade. La verdad es que no parece que fuera así. De ser la razón hubiese aparecido en el juicio de una u otra forma, ya que es un móvil bastante claro. Si no se nombró, quizá hubo alguna razón, pero no pude encontrar algo referido al seguro de vida de Thomas Merriman, tal cual, como para mencionarlo, como parte de las razones para su asesinato. En todo caso, él tenía un hijo biológico al que probablemente le darían el dinero seguro. Y, por otro lado, se especula que Thomas tenía fotos de Jade en su computadora porque habían tenido una relación. Si bien entiendo a qué se refieren, tengo que advertir acá que de haber ocurrido algo así, de lo cual no hay pruebas, probablemente sería grooming, porque en realidad la conoció cuando era adolescente o preadolescente. Además, también quiero poner esto acá un segundo, y es que veo que está la idea de que ella, en lugar de hacer todo esto, podría haber tomado la computadora y hacer una denuncia. Pero, ¿denuncia de qué? No es contenido de menores ni tampoco se sabe de dónde sacó las fotos. Thomas podría decir que fue consensuado o que no es ella. Realmente no hay mucho que hacer en cuanto a lo legal en ese sentido, o como mínimo, no sería rápido. Tendría que pasar meses con abogados, gastando plata y viéndole la cara a una persona que violó su intimidad. Lo único que podría haber hecho de forma realista y lo que debería haber hecho en realidad sería alejarse, siendo que para ese entonces ella tenía 39 años. No estaba bajo su cuidado, no tenía ninguna clase de atadura a él, entonces simplemente debería haberse ido. El mayor problema entonces es que aparte de las fotos, no hay otro móvil que se haya encontrado, o por lo menos, de lo que se haya hablado tal cual en el juicio. Esa fue, para la justicia, su razón, su razonamiento para matarlo. Pero no fue una cosa del momento, no es algo que haya pasado después de un ataque de rabia, no es que Thomas estuviera al lado suyo o cerca siquiera, entonces fue claramente un asesinato premeditado. Y no solo eso, sino que intentó también involucrar a otras personas para matar a su padrastro. Como les dije acerca de los mensajes, a Alan le insistió una y otra y otra vez en que tenían que acordar un plan. Aunque hay otro detalle que cabe mencionar antes de terminar con la lluvia de ideas acerca del caso y es el tema de la fianza. Al momento de ser arrestada, se consideró que Jade tenía los medios económicos necesarios como para irse del país y ocultarse, por lo cual su fianza fue puesta en un millón de dólares. Ella entonces pudo presentar esa suma de dinero, ya sea porque realmente lo tenía o porque su familia biológica fue capaz de ayudarla, y logró estar libre hasta el juicio. Aunque claro, con una tovillera GPS. A lo que voy con esto es a qué dinero tenía, de una u otra forma. Y lo que más se pregunta en este caso es, entonces, ¿de dónde sacó las fotos este hombre? Se supone, no hay mucha más información, disponible al menos, que un ex novio de Jade diez años antes de que todo esto ocurriera, tenía esas fotos y o se las pasó a Thomas Merriman o él de una u otra forma logró acceder a ellas. Esto último, de vuelta, no está tan claro, pero esas fotos se tomaron hace bastante tiempo. Eran fotos que ella había compartido en la intimidad en esa relación. Y como para finalizar un poco todo esto, lo que se sabe hasta ahora es que Cash, el medio hermano de Jade, esa persona que tuvo que estar en el medio de todo esto, lamentablemente, decidió cambiarse el apellido, lo cual tiene sentido teniendo en cuenta que es un caso que trajo muchos conflictos y estar ligado a ese apellido es también estar ligado a todo esto. Pero bueno, esa es toda la información que tengo por hoy. Díganme qué piensan ustedes al respecto abajo en los comentarios. Y sin nada más que decir, acá están los Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esas plataformas y sin nada más que decir, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado, se pueden suscribir haciendo click en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.